de los amigos más cercanos, de sus mejores amigos. Los amigos, ¿sabes qué? Han ido para la casa, tío. Se han portado un 7. Han ido para allá, puta tío, ¿sabes qué? Me sacan a Luis Miguel. Porque ellos dicen que él hubiese hecho lo mismo si lo hubiese pasado hasta ahí. Claro. Que dicen, no, si Javier, puta, hubiese hecho lo mismo. Si yo me hubiese muerto, él hubiese sacado a mi hermano. Van a tomar... Va a distraerlo, va a... Oye, pero era un grupo súper unido, ¿no es cierto? Sí, súper unido. ¿Eran grupos del deporte? No, no, de ahí de Reñada, de Viña, de ahí de Bosque Montemar, de ahí de ese sector, se gustaba. ¿Tenían grupo de Facebook ellos? No, o sea, es que no ocupaba mi hijo. A mí no le gustaba el Facebook. No le gustaba. No tenía Facebook. ¿Y por qué? Raro eso, porque igual tenía la Facebook. Porque a los amigos que quería verlos llamaba. Los llamaba. Claro. O sea, igual una... ¿Qué signo era? Tauro. Tauro. Buen signo, buen carácter. Lleva su idea. Sí, no sé nada. Sí. Las grandes discusiones... No, los dos éramos Tauro, así. ¡Oh! No, las grandes discusiones eran en la avenida Santiago, cuando venía a Santiago. Pues yo siempre viajo a Santiago tres o cuatro veces a la semana. Y él venía todos los días. Y este bueno andaba como 300 o 400 kilómetros diarios. Y yo le decía ahí, para de manejarme. No, para, ya vámonos juntos y también para ahorrar. Claro. Oye, sí, cada salida. Vámonos juntos y aprovechamos de conversar, teníamos un tiempito más. ¿Quién conducía cuando venía junto a Santiago? No, me hacía manejar a mí. No, no, él se venía comiendo, ¿ah? Ah, y baracho. Siempre pasaba al McDonald's a comer sus galletas, ya pasaba acá. Era un verdadero cabrón chico. ¿Por qué temas discutías con él? De repente, por cualquier cosa. Que le gustaba llevar la contrada. Me llevaba la contrada. Claro, el hijo mayor, el mismo nombre. Tauro, los dos. A cargo de los negocios. Era un placer ya. Los dos eran como jefes de familia ahí. Ah, el macho alfa. O sea, el caballerito es de la U. ¿Qué? Era chuncho. Era chuncho, sí. Ahí sí que te sacaba canas, canas verdes. Era chuncho, sí. Te pintaba el pelo rojo de nuevo. Yo pienso que lo hacía para hacerme rabiar. En serio, lo mejor me hacía para hacerlo rabiar. Oye, ahora que hablamos de fútbol, al funeral de Javier llegaron amigos los que tú no veías hace mucho tiempo, con los que estaban un poco distanciados. Gabriel Mendoza, Hugo Rubio, Carlos Caselli. Tanto gente del fútbol. Ricardo Bumor. Ricardo Bumor. Peineta Garcés, vinieron amigos Asay. Era un mundo que tú tenías como medio enterrado en tu vida, como que el fútbol era otra persona. Era otro Javier Marga. Este Javier Marga era otra persona. Era distinto. Eso es lo que pasa que... Que llegan y han llegado, ¿no? Y bonito. ¿Hay más generos contacto con ellos? Sí, no, igual mantengo contacto, pero eso es lo bonito. Me entendí por qué. Yo terminé el fútbol, pero terminé como medio saturado. O sea, es que no quiero saber más, no quiero saber de concentración, quiero dedicarnos a la familia. Quiero tomarme un copete con un asado, ya. Tranquilo. No estás yendo al estadio. Pero, mira, eso es lo bonito después de 13 años que yo cero... ¿Ni siquiera al estadio? Nada, nada. Ni para partidos de la eliminatoria, nada. Y la gente te recuerda. Y eso es lo que te hace pensar y te ponen... Chuta, ¿sabes qué? Y de repente a lo mejor... Y sabes que dan, porque la parte del fútbol, lo que se vive dentro del camarillo son vivencias bonitas que dejé de vivir y de repente tonto, de encaprichado. De repente me dan ganas, pero ahora tengo mucha actividad. El otro día fuimos... Ricardo Humón nos invitó allá a un complejo que hizo. ¿El de Rancagua? El de Rancagua. Ah, es tremendo. Es un monasterio, pero hay que ser un ejemplo y un ejemplo para la sociedad anónima también, porque están invirtiendo, o sea, no hay que ser la sociedad anónima para poder lucrar. El rol social del fútbol está a pesar de ser una sociedad anónima. Exacto, ahí te das cuenta que está haciendo las cosas bien y como la ha hecho siempre. Oye, no deja de darme vuelta la presencia de Javier en la casa de usted. Y yo creo que si tú sacas alguna lección de que él vaya a visitarlo o que sienta esa presencia... Ojalá que parezca que la sintamos todos los días, o sea, y ojalá pueda dormir más con nosotros, pero no es así, no es así. ¿Tu señora también ha tenido como esta sensación en el caso? Sí, pues la Isabel dice que siempre le toca la espalda por atrás o siente un aire helado, dice que anda, no mira por ahí, me anda... ¿Cuándo se va a enojar mi mamá o va a pelear con el papá o con nosotros? Y ella dice que le... La calma. La calma, claro. ¿En serio? Y es verdad, Javier, siempre cuando se enojaba, mamá tranquila, le decía... Él ponía la calma en la casa. O sea, el gesto técnico que él hacía como en vida, ella lo siente ahora. Lo siente, lo sigue siendo. Impresionante. Guau. ¿Estoy por oleando ella niña? No por oleando. Ay, mira, el otro responde rapidito. No por oleando, no por oleando nunca. Mira. ¿Estás por oleando? Sí. ¿Estás por... a miércoles? ¿Y ya se lo presentaste al papá? ¿Lo conoce? Sí, sí lo conoce. ¿Y Javier? No, bien, un chico... a ver cuál de todos. Bien, pero lo tengo amenazado. ¿Qué tipo le gusta el fútbol, no? No, no le gusta el fútbol. ¿Cómo? ¿Pero estás segura? ¿O no quiere decir el equipo? No, 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 no le gusta el fútbol. No le gusta el fútbol. ¿Simpático Javier el cabro? Sí, simpatio. ¿Cómo decía el nombre? ¿Cómo se llama? Sí, por lo que dile tú. ¿Se me confunde porque te ha presentado años? Oye, esto lo está diciendo para que Esteban se enojen cuando esté viendo el programa. Oye, pensar de repente en otro tipo de pérdida, Javier, cuando tus hijas decidan partir, hacer su propia vida. No, la casa es grande, así que le ponen un camarote. Que se venga todos para acá. No, sí, sí. ¿Te has imaginado eso cuando Yanina se vaya de la casa? Bueno, eso ya pasó, ya me entendí, porque nosotros le hicimos una casa ahí en Mantagua. ¿Ya? ¿Cómo? La casa es grande, sí. ¿Es para recibir al clan completo? Sí, pues no, es grande. Y la tenemos ahí y ya no les gusta ya. ¿Por qué? Porque ya no van a salir y ahí en Villa están en pleno centro. Claro. Nosotros tenemos departamento ahí en Sein Norte. Perfecto. Entonces está toda la taquilla, los papos, está todo. No tienen que manejar ni una cuestión. No, qué maravilla. Bueno, tiene un punto de seguridad ahí. Sí, seguridad, pero igual el otro se me arranca mucho. Ahora, cuando sean más grandes y tengan hijos y todo, la casa de Mantagua de nuevo va a servir. Sí, no, igual nos vamos los fines de semana para allá. ¿Te has puesto más aprensivo con el resto de tus hijos? Sí, igual aprensivo. ¿Cómo qué? Igual te ponen quiquilloso, que no salga solo, el permiso. ¿Has establecido horarios, oye, que no lleguen tan tarde? No, ya la mamá, con la mamá peleo siempre, y de repente ellas me echan en contra de la mamá. ¿Por qué, por qué, Yanina? No, es que mi papá es tan celoso, no sé, nos cuesta pedir permiso. ¿Les cuesta pedir permiso? No, ¿para dónde vas? No, 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 quédate en casa que nada te pasa, ese es el dicho de él. Pero ha sido a partir de ahora. Sí, no, pero siempre ha sido como bien restricido. Pero siempre ha sido un papá como ultra protector, como protector. Aparte, somos puras, la mayoría somos mujeres. Me tocaron. Somos cuatro mujeres. Hay que comprar ahí una onda, una cosa. Bueno, con respecto a este papá, el protector, Javier practicaba motocross y también andaba en quad, en estas motos de cuatro ruedas. Cuatro, sí. Que es un deporte que uno puede decir, ah, de cuatro ruedas es como súper seguro, pero igual tiene riesgos tremendos. Oye, el college empezó a manejar de los cuatro. Además que andaba de chiquitito, era medio experto en esto. Y a todos les tengo moto ahí, porque está, donde tenemos la casa, es especial para andar en moto. ¿Cuándo te imaginabas? O sea, igual, yo me he pegado por razo, me saqué el hombro, me pegué en la cabeza, pero nunca había pensado que no te iba a suceder aquí. O sea, ¿y medida de seguridad para ese tipo de deporte, por ejemplo, sí o sí casco? No, casco sí, seguro. ¿Tenía todo el equipo? Tenía la flechera, el bota, el traje, las cofas, todo. Como andaba con su amigo y mucho calor, te sofoca el casco, me entendí, pero... Pero él lo tenía puesto. No, no lo tenía puesto. A él no tenía puesto el casco. Pero imagínate, vivía en la orilla del mar, en la orilla del mar. ¿Cuándo había que pensar que en la orilla del mar va a haber un tronco? ¿Un tronco que se cruzó, un tronco grande? Un tronco grande. Estaba enterrado, que sube la marea y baja la marea. Y bajó la marea, salió la trompa, salió el tronco arriba. Que fue lo que hizo que se estabilizara. Además era una moto que no era la moto que él manejaba siempre, era la moto del papá. Y que él la sacó, o sea, casi que escondía, ¿no, Javier? Sí, lo que pasa es que hay varias motos y una moto, una de competición, que tenía yo. Y la ocupaba yo, mi juguetito. Y no, él quería ocupar la moto del papá. No, que no estaba la moto del jardín del maco. No, no está la llave si la tiene su papá. No, es que le falta benzina, el viejo metiendo en el grupo. No, le falta benzina. Y él, como andaba con dos amigos más, no. Y para creerse el cuento, de andar ahí en la moto todo chancho. Y le daba, le daba, y hasta que la buscó y pilló la moto del hermano y le hizo contacto. Javier, quiero que me des un segundo, porque tú sabes que...